Algunas de las vías que hay en los juzgados en el ámbito social, que esto sí que se está dando. Esto es lo que me decía Garbiñe, por ejemplo, que eso sí que están viendo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Que es el acoso como contingencia profesional, para que sea, ya sabéis, que está vinculado con el tema del recargo de las prestaciones, del 30 al 50%, que tendrá que pagar el empresario o la empresaria en el caso que así se acordara. Y el acoso como un riesgo psicosocial, que poco a poco esto se va desarrollando. Bueno, desde mi punto de vista, esto se vincula con la parte de la prevención de los errores laborales, que yo creo que bien, algo es algo, pero que la perspectiva debería ser otra. Parte de la vulneración de un derecho fundamental, de un derecho humano. Vale, bueno, os cito los procedimientos o procesos que existen. No quiero decir que se estén dando, pero por lo menos que existen. El proceso especial de tutela de los derechos fundamentales, del 177. Luego, la posibilidad de resolver, o la resolución del contrato. Dicen que serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato. Uno. Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo de llevadas a cabo sin respetar o previsto en el artículo 41 y que redunden en el menoscabo de la dignidad del trabajador. Estoy pensando. Encima que estoy enfrentando una situación de acoso, me cambian de puesto de trabajo. Que esto lo vemos habitualmente. ¿Vale? Encima que no, me cambian. ¿Vale? O sea, podríamos alegar el apartado A, la falta de pago. Y el C, cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor. Así como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo. Las obligaciones de... Bueno, está claro que si el empresario es quien ejerce el acoso, vamos directamente al C. ¿Vale? Bien. Seguimos. Os pongo algunas alternativas, ¿no? Claro, en la vida práctica. Si una mujer está enfrentando una situación de acoso y quiere resolver el contrato, ¿qué le va a pasar? Que hasta que no haya una sentencia en este procedimiento, va a tener que seguir trabajando. Porque si abandona su puesto, pues puede ser un motivo, ¿no? Una falta injustificada, por ejemplo, el trabajo, etc. Puede ser un motivo de incumplimiento para que le puedan echar. ¿Vale? Soluciones alternativas. Si la situación de acoso ha provocado un menoscabo en la salud de la trabajadora, que se acoja a una IT, a una incapacidad temporal. ¿Vale? Que pueda solicitar al juzgado como media cautelar la exoneración de la obligación de trabajar. Estos son como truquillos legales, pero bueno, yo se los cuento por si os puedan servir. ¿Vale? Y la ejecución provisional de la sentencia. ¿Vale? Que deje de prestar los servicios. Estos son como alternativas que existen. ¿Vale? Si fruto del acoso que está enfrentando esta mujer no cede al acoso y es despedida, por ello lo puede impugnar. Y al final se declarará nulo y le readmitirán. ¿Qué pasa? La realidad. ¿Cómo voy a querer volver yo a una empresa en la que me ha pasado esto? ¿Vale? Es verdad que hay alguna sentencia, pero es como más peregrina, en la que se ha llegado a admitir la indemnización del despido improcedente y que la mujer no tuviera que volver. ¿Vale? Hay alguna por ahí. Pero bueno, si os diera el caso, pues que sepáis que por lo menos existe esa posibilidad. ¿Vale? Por incumplimientos motivados por la situación de acoso, imaginaros, ¿no? Pues que ella falta al trabajo o faltas injustificadas o que llega tarde, etc. ¿Vale? Pues esta es otra de las posibilidades. También sería nulo porque está vinculado con o provocado por una situación de acoso. ¿Vale? Y por ejercer el acoso, ¿no? El trabajador que ha ejercido el acoso y es despedido por ello. Lo que podrá hacer será impugnar entendiendo que no hay causa justa desde su punto de vista. ¿Vale? Eso es lo que podrá alegar. ¿Vale?